Bien, si usamos algo llamado transformador elevador, entonces podemos aumentar el voltaje en la salida. Con un transformador reductor, entonces podemos disminuir el voltaje en la salida. Pero, ¿por qué querríamos esto? Bueno, la central eléctrica puede producir 12.000 voltios, pero tu casa necesita entre 120 y 240. La central eléctrica está probablemente muy lejos, así que habrá mucha resistencia en los cables, lo que supondrá una gran pérdida de energía. En cambio, utilizamos un transformador elevador para aumentar el voltaje a unos 400.000 voltios. Luego, al llegar a la ciudad, utilizamos un transformador reductor para bajar el voltaje a unos 11.000 para la distribución local y luego lo reducimos de nuevo a unos 240 para nuestro hogar. Al aumentar el voltaje a través de un transformador, reducimos la corriente. La pérdida de energía en un cable depende de la corriente eléctrica y de la resistencia del cable. Si este cable, por ejemplo, tiene una resistencia de 5 ohms y tratamos de enviar 10 kilovatios a través de él a 240 voltios, perderíamos alrededor del 87% porque la corriente es alta, pero el voltaje es bajo, por lo que las pérdidas son enormes. Pero si lo enviamos a 400.000 voltios, perdemos una pequeña parte del 1% porque la corriente es baja. Así que podemos transmitir la energía más lejos y de forma más eficiente con voltajes altos. Como nota aparte, la razón por la que los hogares de Norteamérica pueden tener 120 o 240 voltios es porque utilizan un sistema de tres cables, en el que se conecta un cable adicional al centro de la bobina secundaria. Por lo tanto, podemos utilizar sólo la mitad de la bobina para obtener 120 voltios o la bobina completa para obtener 240. Sin embargo, la mayor parte del mundo utiliza alrededor de 230 voltios y para ello se utiliza sólo un sistema de dos cables, que es un diseño mucho más simple y permite que llegue más potencia a los tomacorrientes. Esto es útil, por ejemplo, para hervir rápidamente el agua en un calentador. Por cierto, he explicado los sistemas eléctricos residenciales en gran detalle. Los enlaces están abajo. Echa un vistazo a uno de estos vídeos para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica y nos vemos en la siguiente lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, así como en TheEngineeringMindset.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!